La práctica en la tradición judía al visitar una tumba en el cementerio es colocar una piedra como testimonio de respeto, de cariño. Esta práctica según algunos se remonta a tiempos bien antiguos cuando pareciera ser que en lugar de enterrar el cuerpo simplemente se le colocaba piedras encima para protegerlo. Otros dicen que se relaciona con el hecho de que la piedra marcaba precisamente el lugar donde estaba depositado el cuerpo de una persona. Otros sugieren que es en oposición a la difundida práctica de dejar flores que estaba asociada en sus comienzos con algo de prácticas paganas. Por eso la tradición judía acostumbramos entonces a dejar esta piedra que es un símbolo de continuidad y permanencia. A diferencia de las flores que se marchitan y que el viento se la lleva, la piedra permanece ahí como expresión entonces de nuestra visita y de nuestro amor por la persona que yace enterrada. ¡Gracias!